que se me ha estado brindando por la atención de su personal, para mí es todo muy completo, en realidad tengo que felicitarlos a las personas que colaboran día con día, la atención es magnífica, siempre que he tenido algún problema nunca se me ha hecho una dificultad porque en todo momento está, ya sea por el WhatsApp, ya sea por el teléfono o por el chat, siempre tengo una solución. Quiero agradecer y le mando un cordial saludo a todas las personas que están colaborando, gracias.